Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. Antes de afrontar, antes de disfrutar de esa visita al nuevo Mirandilla frente al Cádiz de Sergio González, estamos aquí en el canal para analizar un poquito la actualidad de Veriblanca. Ya se está acabando la temporada, ya se está acercando el verano y cada vez comienzan a sonar más nombres que están en la órbita del Betis y también algunos futbolistas que están cerca de renovar. En el día de hoy tenemos una barbaridad de nombres que comentar. Las renovaciones de Bartra, Joaquín y Julián Carvallo, el interés del Betis en Claudinho, el seguimiento a Sergio Aquieme, lateral de la Almería y más nombres propios que van a marcar la diferencia en este mercado de verano y que pueden ser nombres que finalmente recalen en el Real Betis. ¡Comenzamos! Como siempre en este tipo de vídeos de noticias y repasando la actualidad de Veriblanca, hay que hacer una especie de repaso a todos los lesionados o los futbolistas que se han ido recuperando. Canales y el Panda, que eran baja para la semana pasada para el partido frente a Osasuna, entrenaron el sábado pero Pellegrini optó por no arriesgar con ellos. No obstante, siguen entrenando con el grupo y no habrá ningún tipo de problema no cerca de la sorpresa para que ambos estén frente al Cádiz. Al igual que Nabil Fegir y Germán Petzela que ya han cumplido sanción y estarán disponibles para la visita al nuevo Mirandilla. ¿Cuál es la principal novedad? Y en este caso negativa, Ruiz Silva, el portero luso que hoy se ha retirado del entrenamiento con unos problemas en la cadera. Veremos cuál es el alcance de su lesión pero que no cunda el pánico porque hoy ha dicho frente a los micrófonos del Chiringuito, Villa Gonzalo Tortorza, que va a estar disponible para la final de Copa y que tampoco es una lesión especialmente grave. Estaremos pendientes a las pruebas pero parece que su tramo final de la temporada no va a peligrar. Metiéndonos ya de lleno con lo que más os interesa, los fichajes, las sesiones, las renovaciones, en fin, todos los rumores acerca del Real Betis Balompié. En primer lugar, según Goal, os recuerdo que tenéis todos los enlaces de las noticias en la descripción, Antonio Cordón, el director deportivo del Real Betis Balompié, ha rechazado una oferta del Villarreal Club de Fútbol del Submarino Amarillo. Según informa Goal, ha llegado a esta oferta en las últimas semanas pero el director deportivo del Betis ha optado por rechazarla. Está muy cómodo en el actual proyecto, está ilusionado con todo lo que está llevando a cabo y está únicamente centrado en su idea, en su filosofía, junto a Manuel Pellegrini que quiere implantar en el club verde y blanco. Recordemos que tiene contrato hasta 2024, así que en principio va a ir rechazando las ofertas que lleguen y no habrá ninguna novedad al respecto hasta que llegue ese momento de decidir si renovarle o si él prefiere recalar en otro destino. Esta misma semana el Real Betis ha hecho oficial la renovación por un año más de Claudio Bravo. Ya lo comentábamos en el canal la semana pasada, que estaba ya firmada y a falta de la oficialidad y ha sido en esta semana cuando el club verde y blanco ha optado por llevarlo a lo público. Renueva recuerdo por un año más, hasta 2023 el guardameta chileno y se quedará aquí hasta los 40 años. A mí principalmente me parece importante por el hecho de que es un líder del vestuario, es uno de los futbolistas más cercanos a Manuel Pellegrini, una extensión del míster en el césped y aparte de eso es un portero que siempre ha dado nivel. Es cierto que en estos dos últimos meses, en este último mes sobre todo, ha bajado un poco su rendimiento, pero sus dos años en el Betis, más allá de los problemas con las lesiones, han sido de notable alto. Me parece importante que sea Ruiz Silva quien vaya adquiriendo galones y quien vaya siendo más importante, pero Claudio me parece la competencia idónea para el luso. Según Mateo González y Pepe Lías, el Real Betis Balompieda ha comenzado los contactos con William Carvallo para firmar su renovación. El club heliopolitano tiene claro que este verano o hay que vender o hay que renovar a William Carvallo. Recordemos que el portugués finaliza contrato en 2023 y obviamente de no renovar en este verano saldría gratis en el siguiente y por supuesto eso es lo principal que quiere evitar Antonio Cordón junto a la Secretaría Técnica. William Carvallo, que este año está a un nivel brutal y ha conseguido ya aclimatarse al club, tiene la intención de renovar, va a sentarse para hablar de las cifras, pero recordemos que a día de hoy tiene uno de los salarios más altos del Real Betis Balompieda y es una operación que va en consonancia con la que después comentaremos de Dani Ceballos, que por supuesto también vendría a ocupar su posición y ahí el Betis podría tener ciertos problemas a la hora de repartir los salarios. Veremos en qué queda, pero ya el Betis se ha puesto en contacto con el portugués para iniciar esos contactos para su renovación. Según informa Mateo González, Joaquín Sánchez renovará en las próximas semanas por un año más con el Real Betis Balompieda. Es cierto que en este año, sobre todo al inicio, no ha tenido tanto protagonismo, pero a mí la sensación que me da es que tiene pensado retirarse, pero una vez que ha vuelto a ser importante a tener minutos aquella preasistencia a la semifinal de Copa, ha dado un paso y atrás, creo que ha vuelto a pensárselo y está valorando seriamente la decisión de quedarse un año más en el Betis. Desconozco personalmente si tiene importancia, si tiene relevancia o no, el hecho de ganar la Copa o el hecho de poder ir a la Champions, pero como comento, según Mateo en su artículo, Joaquín renovará las próximas semanas con el Betis. Otro que ya también se va a sentar profesionalmente para renovar y que ve con buenos ojos esa operación, según la tertulia vertical o con Megan Bass, es Marc Bartra, que está realizando un año absolutamente espectacular y al parecer el club veriblanco está valorando el hecho de renovarle, de premiarle su buen rendimiento durante esta temporada, lo que significaría que únicamente nos quedarían Edgar, Petzela y Víctor Ruiz, de los que pueden salir para que Luis Felipe ocupe esa vacante en el próximo verano. Veremos en qué queda todo esto, todas las renovaciones, pero tiene pinta de que tanto Joaquín como Marc Bartra están muy cerquita de ellos. Según la tertulia vertical o con Megan Bass también, el Betis, sin concreto Antonio Cordón, junto a su secretaría técnica, está muy interesado, está ojeando a Claudinho, para los que habéis seguido toda la temporada del Betis, el futbolista del Zenit, de ese extremo zurdo que también puede jugar por dentro y que dejó muy buenas sensaciones. Es un futbolista, para mí, de nivel Champions y que aquí encajaría muy bien, porque es un jugador muy técnico, al que le gusta jugar entre líneas, muy combinativo, al que le gusta asociarse, que además es pequeñito, muy dinámico, muy vistoso y la verdad es que en el equipo de Pellegrini encajaría como anillo al dedo. ¿Cuál es el tema? Pues principalmente su salario, porque recordemos que ya el Betis tiene cerrado a Luis Felipe, a Luis Enrique y ahora después comentaremos cuál es el otro nombre que tiene cerrado para este mercado de verano y en cuestión de salarios, todos los jugadores del Zenit o la mayoría tienen sueldos de nivel Champions. En ese aspecto el Betis tiene problemas, así que también supongo que será una observación a Claudinho, sobre todo en caso de poder entrar en la Champions League y poder permitirse más salarios altos en la plantilla. De no hacerlo, creo que va a estar francamente complejo para Antonio Cordón incorporar a un jugador de ese nivel. Entiendo que este interés también viene motivado, viene incentivado por todo lo sucedido entre Ucrania, Rusia, las facilidades que la FIFA está dando a los jugadores extranjeros que están jugando en Rusia para poder salir, que pueden quedar libres y ahí lo único que el Betis tendría que resolver es el tema del salario. Que dudo que sea poco y también dudo, por supuesto, que vaya a tener poca competencia. Un jugador de nivel Champions que yo por lo menos entiendo que va a tener bastantes novias en caso de quedar libre. Veremos en qué queda todo ello, pero Antonio Cordón está interesado y veremos si finalmente puede echarle el guante al bueno de Claudinho. Y también Sergio Aquieme, lateral del Almería, que está siendo monitorizado, como indica al final de la palmera, por el Betis. Lateral izquierdo, ex del FC Barcelona y un perfil similar a lo que tiene el Betis. Un jugador muy ofensivo, con recorrido, uno de esos laterales que priorizan subir antes que bajar. Defensivamente es un futbolista que, según he podido ver, tiene algunas más dificultades. En cualquier caso, únicamente es un tanteo y, por supuesto, entiendo que se daría la operación en caso de perder o a Alex Moreno o a Juan Miranda. Y la guinda al pastel de informaciones, a todo este pastel de rumores, de intereses, de estear siguiendo a algunos futbolistas, de prescindir de algunos, de renovar a otros, lo pone Onda Betis, que confirma el fichaje de Dani Ceballos para el próximo verano. Para este que viene, recordemos que Lutrera nos finaliza contrato en el año 2023 y ya el Betis, la temporada pasada, el verano anterior, el de 2021, llegó a tener un acuerdo cerrado con el Real Madrid, acuerdo que posteriormente se propuso para enero de esta misma temporada y que no se pudo llevar a cabo por el límite salarial. Era prácticamente imposible para el Betis acometer el salario de un futbolista de este nivel sin dar salida a otros jugadores. No le pudo dar salida ni en verano ni en invierno y, por tanto, esa operación se ha ido proponiendo hasta este verano, que todo hace indicar que finalmente se cerrará y se pondrá punto y final a un colebrón que llevamos teniendo varios años en la entidad verde y blanca. Y lo más interesante, ¿cuáles son las cifras de esta operación? Bien, según Onda Betis, que Dani Ceballos firmará con el Betis hasta 2025 con opción de un año más por 8 millones de euros más las variables. Teniendo en cuenta que finaliza contrato la siguiente temporada, me parece una cifra bastante lógica y también, por supuesto, teniendo en cuenta que Dani Ceballos es el principal interesado en volver a la que en su día fue su casa. Veremos en qué queda todo esto, pero Onda Betis lo confirma y es una historia que tiene un final muy lógico. En verano y en invierno hubo acuerdos, pero el Betis no pudo permitírselo y ahora en verano, que va a tener algunos jugadores que van a salir sí o sí libres y otros que saldrán 22, sí se lo va a poder permitir y, como comento, Real Madrid y Ceballos también están interesados en que el jugador salga. Hasta aquí el vídeo de hoy que ha estado repleto de noticias y de toda la actualidad en clave verde y blanca. Lo más interesante de todo, la operación cerrada de Dani Ceballos para este próximo verano, lo que supondría a nivel mediático la vuelta de Lutrano y también ese interés en Claudinho, que entiendo que dependería de entrar en Champions y que a nivel táctico, en el extremo izquierdo de Manuel Pellegrini, sentaría de maravilla para el esquema verde y blanco. Veremos en qué finaliza todo, de momento todo son sondeos, intereses, primeros contactos y, por supuesto, en el canal y me iremos contando cualquier novedad acerca de estas negociaciones, ya no solo los fichajes, sino también las renovaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre lo digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.